En lo que corresponde a los criterios de selección, nosotros tomamos en consideración los rezagos en materia de servicios básicos, equipamiento, como se había mencionado, espacios públicos y el objetivo es poder atender aquellas zonas que históricamente han sido marginadas o rezagadas, donde de alguna forma el Estado mexicano ha sido ausente en muchas de estas colonias. A partir del día de hoy estará disponible en la página mimexicolate.gob.mx toda la información del programa, cómo son los avances que se tienen en las diferentes ciudades que estamos concluyendo las intervenciones a través de este programa.